La que no me supo amar, que ya no la quiero No te supo amar, que ya no la quiero ¡Muchas gracias! y 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 ¡Por favor, cerremos! Y nos inaugura siempre. ¡A la comodidad no abro! ¡A todo! ¡A la comodidad no abro! ¡A arriba de la raza de Dios que puede tener! ¡A la comodidad no abro! 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 a cada uno de ustedes